¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias para comahan! ¡Lo rec Beng! ¡Gracias! ¡Gracias Santiago! ¡Muchas gracias por estar aquí! Como siempre, un servidor pide entregarse al 100% con todos ustedes. Y esta noche, quiero agradecer a Misterio de Junio y a Félix por ser un gran regalo de Santa Rosa. Un aplauso para él y para todos. Y también a mi pareja Rae, que aun esta noche no hemos tenido sufrido la victoria, pero lo importante es que esta noche todos ustedes disfrutaron de una de las muchas ganas. ¡Muchas gracias Santiago! ¡Muchas gracias! ¡Porque que no te has perdido el saludo! ¡Muchas gracias! ¡Espero regresar pronto con todos ustedes! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos ustedes! Y este es nuestro trabajo, mi trabajo siempre lo he dicho, es vivir a partir de la madre y disfrutarlo y después retroceder con gestos y con nuestra vida, este es mi mejor precio, este es lo que van a dar pecadores. Gracias por ver el video.